muy buenas a todos que tal estáis chicos aquí estamos de nuevo en pokemon diamante donde lo dejemos aquí si os acordáis vale que teníamos que venir pues a al lago agudeza para que no se hiciera tan largo y tan pesado pues he llegado hasta aquí que os voy a enseñar vale por si acaso alguno no lo sabe que no lo creo pero bueno he venido desde aquí vale desde ciudad o sea de este pueblo caelestis directamente al monte corona y es utilizar fuerza despejar y enseguida ya llegas a esta zonita vale de de la ruta 216 y tirar por aquí y al final pues hemos llegado vale y como veis esto es el lago agudeza lo que pasa que no nos dejan pasar vale así que yo lo que creo vale y supongo que será así pues que tenemos que a ver espérate que tenemos que ir pues a la nueva ciudad no está de nieve que creo que es por aquí si no recuerdo mal a ver si aquí estamos pues aquí a ciudad punta neva vale estamos aquí directamente y lo que tendremos que hacer pues seguramente es enfrentarnos al líder de gimnasio de aquí vale y luego seguramente pues ya nos van a dejar entrar al al lago no así que ya que estamos aquí vamos a obtener nuestra séptima medalla que creo que por la pinta que hay utilizará pokemon de tipo hielo o sea hielo y bueno he pensado una cosa chicos porque así ya os lo digo porque seguramente que luego me después de grabar este vídeo me voy a poner a a intentar capturar ese pokemon vale quiero lo mismo voy a quitar a el kit o sea el tabuz perdón y quiero incorporar pues a un pokemon que me gusta mucho que es lupuni vale sé que lupuni es un poco de tipo normal y tal pero creo que por movimiento huevo pueda prender puño trueno si no recuerdo mal así que me gusta mucho lupuni y aunque es un poco de tipo normal y ya pero bueno lo voy a intentar incorporar en el equipo así que luego pues después de este vídeo ideal al subsuelo al subsuelo y lo vamos a o sea lo voy a intentar capturar a ver si lo consigo bueno pues siguiente gimnasio que este es un poco desmadre porque aquí hay que derrotar todas las bolas si os fijáis vale y así como como se derrotan pues es un poco complicado esto pues así directamente está así pero claro luego hay otras que las del medio para ir a algún lado lo que sea pues tienes que que bajar y todo esto así que espérate a ver a ver si por aquí y aquí puedo derrotar estas vale y creo que si aquí bajo derrotar estas es un poco rollo estoy lioso porque claro aquí mmm a ver a ver a ver si aquí ah pues mira aquí llegamos aquí vale aquí aquí a ver voy a ir probando porque ya os digo que es un poco lioso esto bueno una otra vale aquí derrotamos la otra bueno ha sido bastante complicado no ha sido muy complicado quiero decir porque la otra vez el bocón perla tarde un poquito más bueno aún nos quedan unas cuantas bolas de nieve por derrotar pero bueno y bueno ya os digo también que puede ser que algún día también grave otra vez animal crossing porque hace mucho tiempo que no lo hago y seca muchos también os gusta y también lo de visitar vuestras islas y todo esto así que si podéis dejarme vuestro código de sueño aquí en los comentarios vale porque iré visitando vuestras islas y también enseñaré pues lo que es mi isla porque hace muchísimo que la la cambié o sea la cambié totalmente he cambiado a los vecinos de lugar he puesto nuevas cosas y he puesto una zona que es solamente de plantar para plantar como ahora se puede cosechar digamos para cocinar y todo esto pues lo he querido hacer así a ver vamos a ver pues yo creo que este gimnasio se lo va a fundir todito ella la misteriosa y la más poderosa Valeria eso que os digo que si cambio incorporo a un Lupuni quien quiera ser un Lupuni que me lo diga no le pongo de que monte de momento y cuando vea a alguien que quiere ser ese Pokémon pues ya sabéis a ver vale perfecto y ahora uy casi nos pilla casi nos pilla aquí no puedo hacer nada ¿no? ¿y cómo derrotó la bola aquella? ah vale ah porque tengo que ponerme aquí pero esta no se derrota así ¿cómo la derroto? ah desde el otro lado vale creo que desde el otro lado tengo que ponerme en esa fila pero ¿cómo? ¿y cómo me pongo en esa fila? porque claro aquí directamente patinamos y llegamos hasta ahí pero bueno hemos hecho un sacrificio vamos a ver es que estos puzzles molaban un montón de Pokémon la verdad es que últimamente se han echado de menos sobre todo en los juegos sí que es verdad que te lo ponían un poco complicado algunos pero no sé molaba ahí que te tuvieras que romper ahí la cabeza pasa igual que que en Zelda ¿no? en Zelda a mí siempre me ha gustado Zelda y sobre todo eh los rompecabezas que eran increíbles oh no bueno eres la mejor has aguantado también ha aguantado por el nivel porque es 35 y nosotros somos 45 eh atención que ya mismo vamos a hacer unos nivelazos que vamos a tener que no veas eh Goldak nada vale encima te vamos a debilitar y vamos a recuperar energía que es lo bueno ¿no? vale ojo ¿tiene otro? uff es verdad tenía que haber cambiado de poke porque este no le va a hacer mucha pupa bueno tanto con mucha pupa pues el ataque especial de Roselia es increíble no es que tenga de los mejores ¿no? pero que está bastante guay vale 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 pues vamos a ver si lo conseguimos derrotar a ver si pasando por aquí ah mira pues no ojo tiene que tener esto un truco para derrotar esas bolas sabía que tenía que hacer algo de esto Snizzle otro pokemon que me encanta lo que pasa que como evoluciona con un objeto entonces es en plan pues va a ser que que no todavía oh es más veloz que nosotros huecos bueno pero lo hemos lo hemos fulminado tentacruel vamos a ver vale así conseguimos porque llevamos un buen rato aquí ah amiga a ver no pero llego aquí entonces no mira que llevo aquí un rato no hay manera al final voy a luchar contra todos quaksire chica al poder al poder a ver a ver que tu pokemon no sé si tendrá un solo pokemon o tendrá algo más ah pues mira solo uno pues genial se queda helado completamente oye pero pero porque tengo que ir hasta ahí pero como voy hasta ahí hay que pensar una estrategia ah vale o sea tengo que hacer algo para poder llegar hasta donde están esos hielos vale vale ahora si este si eliminado y ya me queda pues este que para derrotar este tendré que hacerlo desde aquí pero como a ver es donde está la escalera ah vale ya lo sé entonces tengo que hacer lo mismo que he hecho antes venir para aquí no ah no pues no entonces tiene que ser por la otra parte vale es estos de aquí así que perfecto a ver ya está ele me ha costado un poco pero quiero llegar allí no vale último combate último combatito último combatito y empieza a nevar ahora si tuviera bomba lodo uy no le he querido dar a huir pero si tuviera bomba lodo entonces sería bestial Roselia pero como no lo tiene a ver si se lo puedo enseñar pero creo que en el juego te lo dan o no sé si lo tengo ya pero venga lanza llamas y vamos a ver vale oh pero quiero ir a la escalerita vale ya está ah no oh pues pensaba que sí que está daba la escalerita pues no quiero ir a la escalera ah bueno directamente es verdad soy tonta eh desde aquí puedo soy un poco así directamente tanto roto tanto rato madre mía vamos a guardar venga obviamente Valeria vamos allá quieres desafiarme será un placer estaba esperando a alguien digno de mí pero deja que te diga que soy muy dura de pelar porque tengo una gran capacidad de concentración en Pokémon moda amor todo es cuestión de concentración ahora lo verás prepárate para perder tachán venga vamos allá snoober bueno es snoober creo mim inventándose los nombres como siempre venga lanzallamas que otro Pokémon sacará sacará al al magistral como se llama ahora no me sale no me quede bueno la evolución de snoober snoober bueno niveles altitos menos mal no se ha aguantado ni un suspiro es que a mi me encanta pero el problema que tiene es que tiene muy poca defensa y es de plastelina digamos pero es un grandísimo Pokémon que se ataca el primero es bestial por ejemplo si te enfrentas un Wivile con un Garchot puede ser que se ataque antes vale el un Medicham esto no me acordaba aquí es en plan me la has colado porque eres entrenadora de tipo hielo pero no lo parece esto para subirme un poco el ataque que quieres imitarme y hacer lo mismo vale hostia no quería utilizar lanzallamas en serio ha fallado porque me quiere mucho ¿sabéis qué? voy a cambiar y voy a sacar a Daisuke que es tipo hada que no me acordaba que tenía a Daisuke ahí como es el Pokémon casi más poderosillo que tengo digamos nivel 46 eh atención ostras no lo he evolucionado es verdad lo podía haber evolucionado en Togetic pero no lo he hecho creo que que dije que me iba a esperar un poquito pobrecica ostras pues que hacemos espérate vamos a bajarte el ataque bueno me lo está poniendo difícil esto mola esto ya me gusta más hasta había pensado también en quitar a Yarados e incorporar a a Zumarril pero porque es tipo hada pero ya tengo un hada así que no lo voy a hacer pero lo había pensado porque me gusta también mucho este Abonaspow venga venga Valeria estás un poco debilitada pero lo vas a hacer muy bien lo mejor para el final ahí va mi último Pokémon qué guay la animación de hielitos creo que el siguiente destino es ciudad rocabelo si no me recuerdo mal o hay que ir al lago y después a ciudad rocabelo vendaval no porque es especial vale pues siguiente medallita la séptima medalla que ya nos queda una única medalla ya para completarlo todo la medalla Caramba y a ver cuál nos da uno de hielo pero no me acuerdo cuál era ah sí esta se la voy a enseñar a Lut se la enseñaré a Gyarados creo que sí me da algunos más pues genial vale pues ya tenemos siete medallas ahora vamos a ir al centro Pokémon a curarnos un poquito y vamos a ir al lago ese al lago Agudeza creo que es que ahora ya me parece que nos van a dejar pasar y todavía el huevo de Riolo todavía nada bueno no pasa nada mientras se abre y todo eso ya ir entrenando cuando se abra si eso fuera de streaming ah mira aquí tenemos la vale pues vamos a a ver Oriqui Agudeza estaba por aquí el lago por aquí creo hay que nos enterramos aquí uy un Snoover creo que ya lo capturé porque estuve capturando un montón de Pokémon así que no parece que lo tengo ah pues no no lo tengo capturado pues no sé o puede ser que me haya equivocado en es que en el Pokémon Perla como también lo he hecho ah mira un Sneasel pues mira no los tengo capturados bueno ya los capturaré en el subsuelo como salen también pues a ver no os vais a salir con la vuestra equipo galaxia como eso es todo tus Pokémon no están mal pero tú eres bastante débil me da risa de verdad pensabas que podría salvar al Pokémon del lago y tú quieres convertirte en campeón sigue soñándome que trefe que frío hace aquí volvamos a la base de Ciudad Rocabelo espera nos conocemos ya ¿verdad? sí nos vimos en Ciudad Betusta escúchame bien el equipo galaxia está a punto de hacer algo muy importante que redundará en beneficio para todos por eso Arias viene no entrometerte no se te ocurra venir a nosotros llorando por ningún Pokémon ni por sandeces parecidas y tampoco pierdas el tiempo viniendo a nuestra base de Ciudad Rocabelo ¿te ha quedado claro? ahora si me disculpas me tengo que ir ha faltado decir eso vale lo admito no pude hacer nada para detener al equipo galaxia ese Pokémon Nushi estaba sufriendo entrenaré y desarrollaré mi fuerza no es cuestión de ganar o perder eso eso no es importante sencillamente tengo que ser más fuerte bueno voy a ir a Ciudad Rocabelo porque creo que es el lugar donde tenemos que ir ahora ¿no? si no recuerdo mal tenemos que volver aquí y lo que voy a hacer es cambiarme de ropa y luego a ver creo que estaba sí bueno no aquí no es es en el otro edificio aquí no aquí bueno hay que pararle los pies al equipo galaxia ¿eh? a ver ¿qué podemos comprar? ¡Anda! ¡Qué chulo! ¡Conjunto Ivi! ¡Anda! Antes no lo tenía ¿no? ¿o no estaba? ¡Conjunto Gengar! ¡Qué guapa! ¡Conjunto cibernético! ¡Conjunto invernal! ¡Con chaqueta de cuero! ¡Ah! ¡Este es más caro! ¡Conjunto informal! ¡Mola! ¡Pero me ha gustado este así! ¿Tengo dinero? ¡Sí! ¡Vale! Pues poco a poco me iré comprando algo ¡Ay qué mona! ¡Me encanta! ¡Está súper fashion! ¡Mirad ella ahí! Pues venga así nos cambiamos un poquito y vamos a la moda ¿no? Vale si no recuerdo mal a ver ¿de dónde había que ir? a los almacenes o algo así creo o no lo sé exactamente bueno chicos lo voy a dejar aquí ¿vale? y en el siguiente episodio pues vamos a ver qué es lo que los malos del equipo de galaxia nos tienen preparados así que espero que os haya gustado mucho este vídeo ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo acordaros lo del Lupuni ¿vale? así que si queréis ser un Lupuni aquí en mi aventura porque voy a cambiar creo que a Electabuzz ¿vale? así que nos vemos besitos adiós adiós ¿vale?